Aleluya, gloria a Dios, buenas tardes hermanos amados, Dios los bendiga, mis hermanas pueden tomar su lugar por favor, que bueno ese señor verdad, fíjese que hemos estado conversando bueno, le hemos estado dando seguimiento a la temática de la salida de la tierra y las cosas que se deben de dar antes de la salida de la tierra, es inagotable realmente lo que tenemos que estudiar ahí, porque una de las cosas que deberíamos de estudiar es cuántas plagas se dieron antes de la salida de la tierra y hacer la aplicación para nuestro tiempo, verdad, aunque sabemos que aquellas plagas hubo algunas que no dañaron al pueblo del Señor porque ellos estaban en la tierra de Gosén, en algún momento vamos a tener que estudiar qué cosas si vamos a tener que ver nosotros, bueno y de hecho que algunas estamos viendo ya, verdad, también vimos algunas otras cosas hermosas de esa perspectiva, pero una de ellas es el hecho de que el pueblo de Dios, pues visto desde el punto de vista de Israel Israel y algunos personajes que nos representan a nosotros como Abraham tuvieron que salir de algunos lugares que representan una especie de cárcel gigantesca, por ejemplo Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos que ya explicamos que es la misma Mesopotamia, tuvo que salir de Arán, luego Lot tuvo que salir de Sodoma, bueno el pueblo de Israel junto con Moisés tuvieron que salir de Egipto, Israel tuvo que salir de Babilonia, tuvo que salir de Asiria también, Israel ya un estado que fue capturado, tuvo que salir de esos dos lugares y la iglesia de alguna manera tenemos que salir de la tierra, es una especie de cárcel, la tierra es una especie de cárcel gigantesca, mire se lo voy a poner desde esta perspectiva, usted sabe que existe diferente tipo de encarcelamiento de personas, algunos pueden estar en centros de detención, otros pueden tener su hogar por cárcel en prisión domiciliar, otros pueden ser encarcelados en un país cuando los arraigan, de alguna manera no pueden salir del país, están encarcelados en un gigantesco lugar pero es cárcel, no pueden ir a ningún lugar, están encarcelados. El que está en la cárcel pues en ese centro de detención las rejas impiden que salga a comerse un churrasco a la calle verdad, porque eso lo detiene, el que está en prisión por su casa como prisión también lo detiene así y el arraigado también, entonces nosotros de alguna manera estamos arraigados en la tierra, nosotros no podemos, por eso es que la Biblia dice en Hebreos capítulo 13 no os olvidéis de los presos como que si estuvieras presos juntamente con ellos porque vosotros también estáis en el cuerpo, entonces también ahí vemos que hay otra cárcel que es el cuerpo verdad, es cárcel del espíritu, podría ser cárcel del espíritu eso también lo hemos platicado que nuestro cuerpo puede ser un sepulcro verdad, por eso el señor le dijo a los religiosos sepulcro blanqueado pero ya cuando resucitamos nosotros, nuestro espíritu resucita podría ser una cárcel o podría ser un templo o no sabéis que sois templo del espíritu santo pero ya me estoy desviando del ejemplo, entonces nosotros tenemos que salir de esta cárcel que se llama tierra, no nos corresponde estar acá cuando venga todo lo que tiene que venir, después tenemos que regresar pero esta cárcel va a ser destruida, la tierra va a ser destruida, van a ser cielos nuevos y tierra nueva, todos los ecologistas tienen buenos sentimientos y pensamientos pero no se va a cumplir lo que ellos se proponen, esta tierra se destruye, se destruye porque se destruye y el primero que la está destruyendo es el hombre, por eso ese apocalipsis dice ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen a la tierra, entonces digamos ahora que tenemos estos grandes problemas verdad, la contaminación a nivel mundial y los tres países más contaminadores se rehúsan totalmente a participar en frenar la contaminación, la última, la última reunión que tuvieron en Suecia no llegó ni Rusia, ni China, ni la India y esos son los tres países que contaminan más todo el planeta, entonces ellos son los que destruyen la tierra, van a ser destruidos, eso no lo digo yo, ni soy anti chinos, ni anti ruso, no soy anti nadie, soy cristiano pero la Biblia dice que los van a destruir, bueno esta cárcel va a dejar de ser tan lindo los atardeceres verdad y el clima tan delicioso pero va a dejar de ser porque vienen cielos nuevos y tierra nueva, aleluya y ahí vamos a estar nosotros también, por eso dice la Biblia no lo digo yo verdad, ahora este que precede a esa salida nuestra esta tierra mientras estamos acá es un apresuramiento de la salida de esas entidades que ya le dije verdad, Ur, Arán, Babilonia, Sodoma, Siria, Egipto y esto tiene un significado extraordinario, Arán como ya le dije en el servicio anterior y en todos los que hemos estado predicando y mencionando Arán, quiere decir muy seco, tiene tres significados, bueno tiene varios significados pero los que le vamos a enfocar son tres, muy seco quiere decir, otro según el diccionario Nelson me parece o Jones, Jones es aquí tengo la foto porque no me creían, es el diccionario de Alfred Jones de significado de los nombres propios del Antiguo Testamento, según este diccionario quiere decir muy seco, se lo voy a poner acá fíjese que tremendo, muy seco, es el número 2771 también de la Strong Concordance y lo utiliza este diccionario quiere decir muy seco pero también quiere decir otras cosas que se lo quiero presentar aunque ahí no vamos a llegar hoy creo yo o tal vez, quiere decir mire un lugar dice ahí secado por el sol, lo puede ver, ah no traje mi lapicito Huguito no sé si estás por ahí que me traigan mi lápiz de esta cosa pero si mira donde dice Parched with the sun, si se mira o no se mira, ay Dios mío que se va a andar viendo Gracias hermano, Dios te bendiga y que le pasaría a esta cosa, ahí está, ahí está, ahí está Era sólo para darme tiempo que tuviera el lápiz de plano, esos hermanos siempre tan lindos Parched with the sun quiere decir secado por el sol, esa es otra perspectiva que tenemos que ver de Arán pero no ahorita porque ahorita tenemos que ver un montón de cosas y también digamos está el primer significado verdad, un hijo de Caleb con su concubina pero después dice un pueblo en Mesopotamia en donde Arán así se llamaba también el hermano de Abraham se murió bueno la cosa es que quería ver acá que dice también se llama así por su vecindad con el desierto que estaba sin agua y mire tostado por el sol, esas dos cosas las tenemos que ver desde el punto de vista espiritual por ejemplo sólo por decirle así rapidísimo no os fijéis que soy morena soy morena porque el sol me tostó, me quemó, me miró entonces esa mujer del Cantar de los Cantares que estoy mencionando en este momento estaba en Arán, en el capítulo 1 del Cantar de los Cantares ella estaba en Arán si me estoy dando a entender verdad, en Arán espiritualmente hablando entonces ahora cuando analizamos todo esto vamos a regresar a donde me había quedado dijimos que Arán primero lo seca a uno es decir uno anda en un lugar tan seco que lo traslada, lo hace seco a uno también entonces el día viernes explicamos de que se seca el brazo y dijimos lo que dice Zacarías capítulo 11 hay del pastor inútil que abandona al rebaño, la persona que abandona sus responsabilidades se le secará su brazo derecho, pero eso ya lo explicamos el día viernes también expliqué de la mano seca, por qué se seca la mano y cómo podemos hacer para que no esté así porque el propósito es sacar a la gente del sequedal nosotros mientras estamos ministrando vamos a salir de la tierra que vamos a salir de la tierra vamos a salir pero vamos a salir primero de estas seis entidades si me va siguiendo verdad que si, yo si me voy siguiendo a mi mismo entonces el otro aspecto que vimos es la sequedad, el ojo seco y para eso ya leímos Job capítulo 11 verso 20 en la Félix Torres Amat en donde dice que se seca el ojo de los envidiosos entonces una de las cosas que causa esa sequedad de la visión espiritual es la envidia, desde el punto de vista físico pues ahora aquí tenemos al doctor Sergio Nietzsche si él nos podría explicar que nos puede, entre paréntesis en el primer culto estábamos ahí longing for you dirían en mi pueblo verdad que puede causar la sequedad de los ojos hermano amén, amén hermano sí de verdad creo que ese es uno de las entidades, enfermedades que se pueden presentar y pueden haber de dos tipos verdad porque no se quita momentáneamente y pueden haber de dos tipos uno es desde el punto de vista técnico y otro es desde el punto de vista popular digamos desde el punto de vista técnico puede haber un ojo seco, leve, moderado y severo el ojo necesita una lubricación especial constante para poder ver bien nos da más o menos 7 a 10 dioptrías de calidad visual la lágrima ¿a de veras? así es o sea que un ojo seco entonces un ojo seco puede inclusive perforar un ojo, puede hacer una úlcera y hoy en día estamos viendo que el ojo seco se está generalizando mucho más por el uso de las computadoras y el uso de los aparatos estos ¡Híjole! de lejos te voy a ver manito no, lo que pasa es que la persona deja de parpadear normalmente por estar viendo estos estos devices, estos artículos, estos aparatos entonces se está generando mucho más ojo seco la lágrima se compone de tres elementos agua, se compone de grasa y se compone de moco si uno de estas glándulas que produce estos elementos falla entonces se va a producir un ojo seco y se va a producir ardor se va a producir dolor, se va a producir ojo rojo y mala visión eso es bien importante ese es uno de... y que puede ser una manifestación solo del ojo o puede ser una manifestación de una enfermedad sistémica como artritis por ejemplo o como enfermedad de Besset o como enfermedad... ¿Cómo así alguien tiene artritis y le puede dar ojo seco? Alguien que padece artritis puede tener ojo seco de hecho va a tener ojo seco porque las glándulas van a dejar de producir su elemento ya sea agua, moco o grasita entonces es bien importante que nosotros parpadeemos de seis a diez veces por minuto haga así conmigo ¿con qué razón? uno cuando quiere como enfocar naturalmente como que empieza a parpadear parpadear, así es porque si esto mejora la calidad visual pero algo importante es por ejemplo esa es la parte técnica pero la parte digamos popular es cuando dicen bueno se le secó su ojo es cuando el ojo entra en un fenómeno porque ha habido algún trauma, algún golpe o algo que generó que el ojo empezara a achicarse a empezar a... se empieza como a morir el ojo ¿verdad? y eso es importante ¿verdad? un infarto ocular que puede ser por una obstrucción de vena o una obstrucción de arteria puede generar que el ojo se achique se muera ¿verdad? y eso es uno de los... Gracias hermano y a Santos pueden ir con el doctor Sergio Nietzsche para no tener ojo seco pero si es espiritual vengan aquí conmigo porque les vamos a dar colirio del cielo recuerden que hay en la Biblia porque me imagino que ustedes le recetan gotitas para ir a saber que otras cosas le harán a los hermanos para que se resuelva el problema pero desde el punto de vista bíblico Apocalipsis capítulo 3 me parece cuando están hablando de la iglesia de la odisea eso es lo que le dicen ven y consigue colirio colirio para que no tengas ese ojo así ¿verdad? eso significa tener una visión muy limitada una visión seca pero la cuestión acá sería y es hacia donde quiero ir que dijimos que el ojo seco según... muchas gracias hermano hermano Nietzsche Job 11.20 los ojos de los impíos se secan de envidia entonces espiritualmente espiritualmente cuando uno es envidioso se le seca la visión gracias a Dios que no hay hermanos envidiosos ¿verdad? porque si no hermano es terrible pero miremos el otro que ya explicamos también fue este la tristeza el no poder asimilar lo que le pasa a uno mire hermano en la vida no todo es color de rosa pues vienen sufrimientos vienen devastaciones a veces fracasos frustraciones claro que no queremos eso pero eso incluso nos ayuda para poder vivir y aprender porque Jesucristo por lo que padeció aprendió obediencia cuando nosotros estamos en algún estrés generalmente aprendemos mejor que cuando no estamos en estrés yo eso se lo puedo comprobar ahorita se lo podría comprobar a usted se lo podría comprobar llamándolo aquí que siga predicando un poquitito más del ojo seco le digo a ver denle el micrófono que predique el hermano un poquitito de ojo seco y aquí con toda esta multitud que a veces lo miran a uno no con buenos ojos hermano hay un estrés pero si se logra vencer ese estrés lo que usted dijo nunca se le va a olvidar a usted lo que yo diga si se le puede olvidar pero lo que usted dijo jamás porque el sufrimiento el estrés le ayuda a uno a aprender le ayuda la vergüenza que uno pasa le ayuda a uno a aprender hermano nunca se le olvida usted nunca ha estado en un gran clavo y después aprendió algo así yo sí pero no le voy a contar porque después ya no me da tiempo para seguir predicando además solo yo me ministro me ministro y usted nada bueno entonces tristeza y envidia ahora miremos esto que es bien impresionante hermano en esto fue donde nos quedamos en el servicio anterior Job 17.5 Arán seca los ojos Arán es una tierra muy árida muy seca y seca el ojo de uno entonces dice acá Job 17.5 el que adula a sus amigos los ojos de sus hijos desfallecerán dice que nosotros a veces no miramos tan mal si cae mal un adulador chupamedias así le dicen en Argentina chupamedias como le decimos nosotros culebra arrastrado un adulador cae mal a uno le cae mal pero al que al que están adulando no muchito le cae mal dice esa es buena gente déjenmelo tranquilo porque la adulación le va pegando a él pero fíjese que no a toda la gente le gusta que lo adulen pero hay gente que si le gusta que lo adulen que le echen inciense denle denle usted si sabe lo que es bueno le dice pero por qué es tan castigado esto desde el punto de vista bíblico la biblia dice que el que adula a una persona le está poniendo una trampa en frente de sí para que para votarlo y yo tengo aquí un versículo bíblico que quisiera compartir con ustedes de unos aduladores mire pues segundo libro de crónicas capítulo 24 verso 17 por eso tan dura la sentencia verdad y esto seca el ojo biblia nácar colunga después de la muerte de joyada comenzaron los príncipes a adular al rey y este los escuchó escogí esta versión nácar y colunga porque las demás versiones algunas dicen vinieron los príncipes se postraron ante el rey vinieron y le hablaron al rey pero pero esta es la más impactante lo vinieron a adular ahora déjeme déjeme contarle más o menos cómo está esta cosa usted se recuerda de Atalía verdad no Atalía sino que Atalía esta mujer mató a toda la simiente real pero había una 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 muchacha que era esposa de joyada por cierto y ella era familiar también del rey y se metió y libró a un rey que se llamaba Joás era un bebito y mientras estaban matando a la multitud de toda la simiente real ella lo escondió y se lo dijo a joyada joyada era el sumo sacerdote era un hombre de Dios vivió 130 años era pero poderoso y entonces lo escondieron cuando llegó a cumplir creo que ocho años si mal no recuerdo o siete no me recuerdo si eran siete u ocho entonces Atalía reinaba en todo Israel y ellos sacaron a Joás aquí el rey de Israel se volvió un revolú como dicen los puertorriqueños y mataron a Atalía y empezó a gobernar Joás pero Joás empezó a reinar dirigido por joyada el sumo sacerdote y hay un versículo bíblico que dice y todos los años que Joás vivió bajo la enseñanza de joyada nunca se apartó de hacer el mal pero se murió joyada se murió joyada que era el sumo sacerdote se murió cuando él se murió este hombre al que le habían hecho tanto beneficio los príncipes lo llegaron a adular no hay nadie como tú que tremendo eres eres el mejor rey de Israel eres yo creo que eres más grande que Salomón David te hacen los mandados a saber qué cosa le dijeron y le llevaron regalos y entonces él los oyó y los tomó como sus consejeros entonces dice los siguientes versículos que se volvieron a los dioses a los baales a las acheras y entonces un hijo de joyada que se llamaba Zacarías Dios lo levantó como profeta y lo le recriminó y les llamó la atención bien fuerte y entonces lo mataron a pedradas ahora note usted que la adulación que le hicieron a Joás lo llevó a asesinar al hijo de su benefactor este Joás no era cualquier hombre se recuerda aquel profeta que en primero de reyes creo que fue profetizó contra un altar 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 así dice Jehová nacerá un hombre en tal lugar que se va a llamar Joás y él va a hacer esto, esto, esto era profetizado y la adulación se lo trajo al suelo después de que él asesinó a Zacarías a causa de la adulación vino el rey de Babilonia y lo mató lo hicieron pedazos cuál fue la muerte en dónde empezó la muerte de Joás un hombre que había vivido bien en dónde empezó en dónde empezó en la adulación entonces cuando alguien está adulando a una persona hay que ponerle ojo a eso pero el que lo están adulando no debe de permitir que lo adulen no puede permitir eso si él sabe que mire es como que si usted me iba a decir hermano Sergio usted usted canta a mí se me hace que esos tres tenores famosos como es que se llamaban así le llamaban verdad no son tenores como se llama aquel carreras era un apellido no Pavarotti Plácido Domingo hermano Sergio usted mejor que los tres juntos yo lo he oído fíjese cuando usted canta más allá del sol y yo se lo creo estoy en peligro porque la adulación lleva a la idolatría pero el que está siendo adulado él sabe hermano él sabe perfectamente que no es cierto pero pero le gusta y ese es un gusanito hermano que yo creo que muchísima gente bueno todos nosotros tenemos que batallar contra eso porque a usted le pueden llegar a decir una cosa lo que es cierto pues usted dice pues es cierto verdad ni modo soy tan simpático pero si usted es gordolfo gelatino no se recuerda de ese personaje de los polivoces que decía soy tan perfecto ya lo sé y la mamá lo adulaba verdad y entonces él pero es una tipificación de un montón de gente hermano que no tiene los atributos y otro le están diciendo que tiene y los asume como que fueran suyos y de ahí viene la idolatría yo he visto yo he visto lo que la idolatría le hace a la gente a los idolatrados a los ídolos yo he visto siervos de Dios no uno varios siervos de Dios que le empezaron a recibir el incienso de la adoración que le pertenece a Dios y hermano se derrumbaron se derrumbaron y lo que estaba alrededor de ellos se derrumbó entonces no podemos permitir la adulación la adulación es de alguna forma una de las de los grilletes que tiene atrapado el pie de la gente en las tierras secas en Arán así que en el nombre de Jesús rechazamos toda adulación rechazamos todo mire rechazamos adular a cualquiera eso no quiere decir que usted no reconozca que alguien es inteligente eso no quiere decir que usted no reconozca que alguien es fuerte o que está en buena forma pues eso no es adular pero hermano usted le va a decir a un gordo mi compañero que está en buena forma que pero que como se mira usted bien fit usted lo está adulando hermano y fíjese que hasta para venderle a uno hermano uno llega y se prueba un traje y el vendedor mentiroso que bien le quedase no pero fíjese que yo miro que la manga me queda un poco así y esta un poco larga ese ese es el último alarido de Francia a usted le queda perfecto si verdad si y me miro bien se mira ay para que le cuento hubo mi amigo mandó a hacer un sultacuche bien bonito le quedaba un pastor amigo mío de la cobertura dije vos que bonito ese sultacuche ahí en Guatemala me lo hicieron porque él no vivía aquí a de veras si ahí en Guatemala te voy a dar la dirección y como lo como te enteraste vos que no dice guati yo que vivo aquí no sabía ese sastre porque me lo conectaron y me dijeron que él le hacía los sultacuches a los presidentes y a no sé quién y a la gente muy importante y por cierto se lo hizo a un pastor bien famoso allá donde vos y él me contó que cuando le se talló el traje me miro como como pastor de de gente importante si le dijo pero de alguna manera hermano porque vamos a estar necesitando eso usted no es así va hermano hermano no sea así conmigo por favor pero usted si se ha encontrado va pues hablemos mal de los vendedores pues que lindo le quedan esos zapatos preciosos ay pero viste que los dedos los tengo así pero la elegancia duele si va usted y sale usted caminando puro loro en comal caliente no queremos adular ni recibir adulación recibir adulación es un problema del alma tenemos que ser sensatos y bueno sigamos pues ten misericordia de mí oh Jehová porque estoy en angustia se han consumido de tristeza mis ojos o sea lo que habíamos dicho con anterioridad en el libro lamentaciones se consume la tristeza consume los ojos es sequedad y por eso Dios en vez de tristeza te da alegría el óleo de alegría para que fluya poderosamente en tus entrañas y de la abundancia al corazón entonces hable tu boca y estés cantando himnos verdaderamente que vienen de tu corazón hablando de alegría pero una alegría que tienes metida en ti que huya la tristeza que huya como es que dice ese himno que huya la tristeza la tristeza y el gemido huirán no se acuerda ustedes nuevamente volverán los redimidos de Jehová volverán ación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus casas y habrá gozo y alegría me tuve que cantar todo el himno para recordarme y el dolor no y el dolor y el gemido huirán que huya que huya el gemido que huya aquello que te ha entristecido vienen épocas gloriosas para la iglesia al mundo no le auguro buenas cosas pero a la iglesia si por eso puede sonreír al futuro denle un aplauso bien fuerte bueno aquí tenemos el salmo 88 9 también habla de languidecer los ojos a causa de la aflicción tristeza aflicción dolor por eso hay que salir de Arán el Arán hace que se sequen yo voy a ir un poco más más adelante uff esto es tremendo verdad los asnos salvajes se paran sobre las colinas peladas aspirando el aire como chacales ya se imaginó ese cuadro el lano salvaje en una colina pelada aspirando el aire para ver en donde hay algo para sustentarse y dice con los ojos consumidos por falta de hierba obviamente estamos hablando de sentido espiritual hermano que plano eso espero pero mire usted lo que dice yo sé que usted ya tiene este versículo dentro de sus preferidos pero déjeme que se lo lea oídos cielos y dejadme hablar y escuche la tierra las palabras de mi boca caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba entonces si no hay discurso divino no hay hierba si no hay hierba se secan los ojos entonces aquí está hablando de la palabra de Dios aquí está hablando de la palabra explicada aquí está hablando del discurso divino cuando nosotros tenemos discurso de Dios los ojos resplandecen le resplandecen los ojos a uno hermano es literal mire yo conocí a Cristo igual que usted espero que usted lo haya conocido igual que yo fue un encuentro glorioso precioso y entonces cambió mi manera de vivir pero no totalmente pero fue cambiando poco a poco porque la senda del justo es como la luz de la aurora igual que usted y empezamos a cambiar poco a poco poco a poco me bauticé en agua me bautizaron en agua y entonces seguí cambiando ahí se me quitaron un montón de chaquirias espirituales en el bautismo en agua seguí buscando me llenó con su Espíritu Santo me cambiaron otras cosas y empecé vinieron los dones y seguí cambiando pero un día mi pastor era un predicadorazo y todo lo que usted quiera pero un día llegó a la iglesia un ministro que era netamente maestro era un maestro de la palabra yo estaba bien alimentado por mi pastor mi pastor era fabuloso pues pero llegó ese maestro y empezó a hablar de la Biblia y cuando él hablaba y hablaba y sacaba los versículos como que mis ojos empezaron a iluminar me cambió todo a partir de ahí entré en el discipulado y entré en el discipulado y con mis ojos abiertos con la hierba del aguacero divino se me abrieron los ojos y ya no se pudo desprender de la Biblia yo sé hermano amado que cuando tenemos hierba de parte de Dios cuando tenemos el alimento divino cuando el maná de Dios cuando el discurso cae en tu corazón ya no vuelves a ser la misma persona yo te recomiendo en el nombre del Señor Jesucristo yo sé que tú eres un buen cristiano que alaba a Dios que oye la profecía que va en busca de todo lo bueno pero te recomiendo su palabra que la escudriñes que la busques que la leas que la estudies que la mastiques que la comas que te comas ese librito que tal vez en algún momento puede ser amargo en el vientre le dijeron a dos profetas verdad pero va a ser dulce en tu boca cuando uno le agarra sabor a un rema un versículo que a uno se le hizo rema de una vez cambió para siempre claro vienen otros otros cambios pero eso le ayuda es cuando a uno mire le horadan la oreja con 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 el punzón con una lesna se lo llevan a uno hermano a la puerta le ponen la orejita así y le aquí te voy a poner el arete va puede ser que duela digo yo pues duele hermanas duele y entonces para que se ponen esas cosas bueno ok está bien la elegancia duele va pero espiritualmente uno le marcan el oído uno ya no puede oír de otra manera yo no sé si a usted le pasa pero a mí me pasa y a veces estoy oyendo a los a los de aquí no me cuesta oírlos los oigo que lindo ala que rema más bonito oh que bonito pero hermano a veces estoy viendo en una televisión ministros así connotados la padre santo pero este hombre no dice nada en la calle pero es que hace años que me pusieron aquí y a usted también usted se pelea conmigo y se va a rodear el mundo no, no, no ya ese es insulto se peleó conmigo porque tal vez no conmigo pero con algunos hermanos de la iglesia y se apóyeme hoy y se va y llega pues oye padre santo bueno voy a ir a otra se recorre las 17 mil iglesias registradas que hay en Guatemala y dice ya me me echó a perder ese hermano se lo va a poner de otra manera pues lo que dice la Biblia dice que el que probó el buen vino todo lo demás ya no lo quiere le dicen este vino vamos a ver ah no no, no, no a mi demen del que el Señor hizo allá en las bodas de Cana pero de dónde lo vamos a conseguir yo no sé pero si no denme en agua se lo va a poner un poco más cristiano pues porque el vino tiene mala fama es escarnecedor y la cerveza alborotadora el que de veras ha probado buen café hermano es que ¿sabe qué es lo que pasa? yo miro una discusión incluso en las redes sociales que el café con azúcar y que miren las caras que hace el que toma café sin azúcar hermano ¿qué pasa? que no han probado un buen café hombre yo le puedo dar recomendaciones un buen café ese cafecito esta es mi nuera que está ahí mire levanten la mano nuera que si era es así un café mejor que el de Starbucks bueno hermano y uno lo siente rico rico ni con pan lo puedo comer porque lo he hecho a perder y yo le digo ¿pero cómo lo haces? ¿yo? 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 solo oro y recibí 15 años de barista pero yo o sea el que pruebe un buen café todo lo demás le parece ay no pura agua y calcetín ay no mire uno se va acostumbrando pero ya dejemos eso entonces la palabra que la palabra sea esa hierba mojada por el discurso divino hermano por el espíritu de Dios que se meta en tu corazón que cuando salgas de aquí vayas pensando quizá no en todo el mensaje hermano pero un rema por lo menos vaya que tremendo eso y le das vuelta por un lado y por otro lado y te empalagaste con eso no, no, no no empalaga la palabra pero pues te deleitaste con eso y eso te va a sacar del sequedal ah cuánto amo tu ley así dijo el salmista en el salmo 119 oh cuánto amo tu ley cuánto amo tu ley como dice el libro de los salmos bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en el camino los pecadores se haya tenido ni ha sentado se en silla de escarnecedores sino que antes en la ley de Jehová está su obligación está su delicia y en ella medita de día y de noche que le va a pasar será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y cuando miras el contexto de ese versículo que Jeremías 6 16 dice no se dará cuenta cuando venga el día malo no se dará cuenta cuando venga la sequía y lo que hemos estado viviendo que es el día malo el día de la sequía Padre Santo que venga esa palabra rema sobre tu vida que te haga alzar tus alas levantar el vuelo deleitarte en el evangelio que no vivas un evangelio de Arán que no vivas un evangelio legalista no, no, no y no que no sea una obligación un deleite un deleite ah si yo lo quiero yo lo deseo bueno yo yo lo deseo y yo sé que tú también ¿sabe por qué? ¿para qué sé? porque hermano a mí me asombran algunos de ustedes muchos ¿cómo se preparan para venir a la iglesia? ¿cómo se toman su tiempo para venir a la iglesia? a mí no fíjense que a mí como pastor no me pueden dar carita esos que dicen mire ese con cuánto tiempo de anticipación para ver un partido de básquet Dios les digo ustedes dieran a los de la iglesia para ir a adorar a Dios hacen cola para ir a oír la palabra hacen cola llegan todos desvelados ahí le están diciendo a uno amén en la iglesia y llamándolos porque madrugaron pero uno dice pero se están esforzando denle otro aplauso al Rey bendito aleluya bueno vamos a dejar los ojos en paz pero hay otras cosas que se secan y al secarse ya no sirven la garganta mire como dice mi garganta se ha secado como una teja mi lengua se pega a mi paladar me ha reducido al polvo de la muerte pero pero que será que la garganta se le seque a uno no puede hablar así como si se le secan los ojos no puede ver ya nos explicaron como es la cosa se le seca la garganta hermano ya empieza uno pero aunque haga puro camión viejo no denle agua denle agua denle agua denle café pero con pan dicen aquí hasta allá hablando de eso entonces el no poder hablar de alguna forma viene como consecuencia de estar metido en Arán en el sequedal pero cuando hermano empiezas a contar todo lo que te pasa no se te olvida yo acabo yo acabo de leer a un hermano amigo mío pastor que puso una foto de su familia y yo ya sabía el milagro que el señor había hecho con su familia así que yo dije bueno lo voy a leer otra vez al final de cuentas lo hizo el señor y me va a edificar que el cuate tiene más experiencias que saber quién entonces dice que él estaba un día predicando en Boston y tenía que partir al día siguiente de regreso a su casa pero que le había prometido a su hijita una muñequita a saber como usted sabe que le piden los hijos a uno hasta con marca pero que sea tal marca le dicen y él no había tenido tiempo había estado tan ocupado predicando en todos lados que no había tenido tiempo entonces le dijo al pastor que lo había invitado lo única pena que tengo es que voy a regresar con las manos vacías para con mi hija y que le pidió pues hermano tal cosa yo sé donde la venden pero ahorita no está abierto porque era un día feriado en Estados Unidos pero mañana a primera hora cambie su vuelo probemos a cambiarlo será si cámbielo yo se lo pago pero será pero ya está cámbielo está bueno pues lo cambió y se fue al día siguiente fue a comprar la muñequita la gran noticia es que el vuelo que cambió se desplomó y más de 200 personas se murieron él estaba celebrando su vida pero dice yo no puedo dejar de hablar de esto es que me pasó a mí no tengo la garganta seca voy a testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida yo tengo otro amigo le estoy hablando de otros amigos todos ustedes yo sé que tienen experiencias nunca las deje contar queremos oírlas quizá habrá alguien que las descalifique les minimice y las desprecie no nosotros porque el que hizo esas experiencias de usted hizo las nuestras también así que para nosotros es un milagro yo tengo mi amigo que perdió su brazo derecho y un testimonio que a mí siempre me ha bendecido siempre y entonces un día él estaba bien triste hace años él estaba bien triste y vos que te pasa te veo no como eres y si me dijo fíjate que aquellos hombres me están molestando ¿quiénes? unos hermanos ¿y por qué? dicen que yo solo eso de que perdí mi brazo y así llegué al Señor que infeliz y hermanos como diciéndole ah vos ya no saliste de eso hombre ya cambia ¿qué va a cambiar? ¿de brazo o qué? es una gran experiencia entonces le digo pero ¿cómo te dejaste? le digo si el testimonio que tenés es glorioso vos tenés que seguir contando que mira el que se aburra usted ya sabe lo que hay que decirle ¿verdad? pues síguelo contando es que es una tremenda porque perdió su brazo le tuvieron que amputar su brazo porque tenía una una gangrena que se estaba regando por todo su cuerpo y entonces le iba a matar entonces le quitaron el brazo y él era joven hermano y diestro tu que aprender a escribir con la izquierda y toda la cosa fue terrible y lo peor que era contador hermano y entonces la enfermera le empezó a testificar y a testificar y él la rechazaba y la rechazaba entonces la enfermera un día entró con un Nuevo Testamento le dijo mire le dejo esto para que para que lo lea ahí va a encontrar consuelo refugio en Dios y lo agarra yo no quiero nada lo tiró fue lo primero que tiró con la zurda entonces la enfermera llegó vio el Nuevo Testamento tirado se lo recogió léalo le va a ser bien otra vez lo tiró la enfermera lo volvió a mire hermano como Dios puede utilizar a esos ministros verdad vestidos de blanco como de ángeles si por eso en esta pandemia hermano esos ministros esos médicos esas enfermeras ese personal de los hospitales de veras deberían ser considerados de alguna manera como héroes hermano han arriesgado su vida en los hospitales haciendo un montón de cosas para atender a gente bueno volvemos a la hermana porque tengo que seguir predicando ya se terminó el tiempo pero tengo todo el día todavía no tiene hambre todavía va yo tampoco entonces lo iba a tirar otra vez dijo va a ver que dice y lo abrió en los testamentos y sus ojos se posaron en una frase que decía si tu brazo derecho te es ocasión de caer córtalo y échalo fuera de ti porque es mejor que entres al cielo sin un brazo que con los dos se le echaba al infierno uy dijo este libro habla ahí se convirtió mire yo solo le conté como dos minutos pero me va a decir que no es bonito es un testimonio tremendo entonces como le van a secar la garganta en harán no usted usted no se cae usted tiene que decir junto con todos los que nos han pasado cosas grandes no podemos dejar de decir las grandes cosas y maravillas que Dios ha hecho en nosotros y cuando alabamos al Señor no se seca nuestra garganta cuando cuando estamos ante el Señor y cantando como se va a secar si estamos recordando lo que Dios hizo con nuestras vidas el que no ha tenido experiencias pues hay que pedirle a Dios que tenga piedad de él y dudo mucho que no haya tenido experiencias porque Dios es bueno y no hace excepción de personas y a todos nos ha bendecido a todos nos ha dado algo mire yo le estoy contando los testimonios de los hermanos no porque yo no los tenga y tampoco me estoy infatuando en este momento porque pero todos nosotros tenemos algo que contar hermano de que voy a predicar de que voy a testificar si yo no se hablar hebreo arameo ni griego hermano y como hago yo pero tuviste una experiencia con Dios si pues dila aunque sea pero dila pero dilo no tengas garganta seca dilo di las grandes cosas que Jehová ha hecho contigo en tu familia los milagros cosas tremendas aquí está ahí está mi mujer ella en una boda se murió una hermana te acordás se pusieron ahí a orar y resucitó la hermana resucitó como no se va a contar eso ah claro como te va a secar la garganta tráiganle un micrófono y un vaso con agua dicen que ya se nos terminó el tiempo pero que importa te vas a sentar ah no se está así muy alta buenas tardes hermanos dale dale como dice el apóstol no podemos callar lo que Dios hizo en nosotros yo les voy a contar un testimonio muy fresco acabado de salir del horno estuve manzanas frescas manzanas frescas pero si fueron bien dolorosas estuve ocho meses con grandes dolores de cabeza migrañas espantosas últimamente ya no podía caminar estaba perdiendo la visión aquí está el doctor Nietzsche de testigo visité como unos ocho nueve médicos en diferentes especialidades y me hicieron exámenes de todos radiografías de toditito y no tenía nada no me encontraban nada todo estaba bien pero eran unos dolores de cabeza que muchas veces yo me agarraba la cabeza y me ponía a llorar y le decía Dios Dios mío pero pero que tengo si todo está bien todos los exámenes todos los exámenes salen bien los médicos no me mandaban una medicina acertada no que solo analgésicos yo me mantenía así así mareada que no le atinaba que estaba pasando me agarraba la cabeza y me ponía a llorar pero a llorar y decía Dios mío pero que tengo me voy a morir que me pasó y si no me encuentran nada que es lo que tengo bueno para no cansarlos que fueron ocho meses de intensos dolores de cabeza últimamente si alguno de ustedes me vieron me traían entre dos de ahí del garage donde nos ponemos para acá me traían entre dos agarrada yo si iba a bajar gradas miraba doble las gradas era muy triste muy 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 triste porque yo quería ser la de antes trabajar mucho en la obra ayudar a todo el que pudiera ya no podía solo tirar en la cama de la cama al sillón del sillón a la cama y así me estuve por ocho meses hermanos y bendito sea el señor que de repente ya no tenía nada nada y eso fue hace ocho días gloria a Dios sí hoy domingo hace ocho días ese dolor se me fue así dejé de tomar todos esos días no he tomado analgésicos no he tomado tranquilizantes nada si me quieren muy amablemente los hermanos me quieren dejar del brazo para ayudarme a caminar no 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 lo hagan yo puedo sola y camino y bajo gradas y subo gradas siempre pidiéndole al señor ay padre bendito fortalece mis rodillas que no se me van a doblar ahorita que voy subiendo gradas pero aquí estoy hermanos y no sé cómo me miran y aquí está el hermano mi testigo de lo que me pasó en mis ojos sin que ni para qué yo estaba perdiendo la vista pero bendito sea el señor bendito le alabo lo amo con todo mi corazón le doy gracias infinitas no sé ni cómo darle gracias de ese milagro tan hermoso que hizo en mi vida así que en el nombre de Jesús les cuento para que ustedes también confíen siempre en el señor y él es bello es hermoso es mi Jehová Rafa le decía yo mi Jehová Rafa mi sanador mi Señor Jesucristo bendito que en la cruz del Calvario llevó todas mis enfermedades y las de ustedes y ahí fuimos sanados y el Espíritu Santo que siempre está con nosotros y nos da aliento no temas yo estoy contigo en aquellos momentos tan horribles que yo pasaba me daba vergüenza cuando mi esposo llegaba de la iglesia yo toda lloriquienta agarrándome la cabeza pastillas cada tres cuatro horas y llegaba mi esposo y a mí me daba vergüenza que me viera así porque porque yo no era así pues verdad y me daba vergüenza así dije yo ay no Dios mío él viene de la iglesia de predicar de ministrar y yo aquí tiraba en la cama como que soy una chancleta vieja así me sentía yo sí yo le decía yo decía ay no Padre Santo si parezco la chancleta con que juegan los perros le decía yo ya no tengo alientos no comía hermanos bajé un montón de libras pero gracias a Dios ya la recuperé en una semana a puro tamala se recupera pero a mí no me gustaba estar seca pues y ahí toda pálida ojerosa y todo ay no decía yo no soy así y ahora ya la recuperé gracias a Dios gloria a Dios gloria a Dios yo los bendiga yo los bendiga yo los bendiga bueno aprovechemos sí a mí todavía no se me ha quitado la costumbre de decir eche una manita y agárrenla de la mano con mucho cuadrito pero y tenés cuidado pero aprovechemos sí francamente fueron ocho meses cardíacos muy cardíacos pues gracias a Dios usted no oyó que yo me estuviera quejando de eso pero siempre pedíamos oración pero sí fue una batalla pero terrible y y gracias a Dios por esto creo que deberíamos de aprovechar para que todos aquellos que están han estado pasando algún momento similar quizá no igual pudiéramos orar porque el propósito de no callar de que nuestra garganta no esté seca no es para que nosotros nos vengamos a infatuar mire lo que a mí me pasa y a usted y a usted se lo coma el chucho no de ninguna manera es el mismo Dios que la sanó a ella que me ha bendecido a mí te quiere bendecir a ti también porque los milagros y todo esto debe ser personalizado lo tenemos que personalizar tomarlo y recibirlo así que pues una manera un poco sui generis para poder terminar el mensaje verdad pero importante quiero orar por los que se han sentido así incluso desesperados de que no hay modo que puedan salir de alguna situación no solamente física pero sí en lo físico que vengan acá y vamos a orar por ustedes si acérquense vamos a cerrar de esa manera y el micrófono si te su te su te suplicaría que lo traigas acá para que desde su lugar mi esposa haga alguna alguna oración yo voy a iniciar yo voy a iniciar y luego los pastores y mi esposa se quedan al frente ok Padre bendito te damos gracias porque el tiempo de los milagros no ha pasado Señor tú eres el mismo de ayer de hoy y por la eternidad no hay nadie como tú Señor y tú te compadeces de nosotros Señor te compadeciste de aquella mujer de flujo de sangre de 12 años de sufrimiento desesperación y ese día ese día que tú pasaste ella dijo si tan solo toco el borde de su manto quedaré sana y así fue así fue hoy yo sé que tú estás pasando por aquí Señor hoy yo sé que tú estás caminando en este lugar yo lo sé yo lo creo hoy sé que estás caminando sobre la cabeza de cada uno de mis hermanos para que ellos puedan extender su mano para tocar el borde de tu manto para que queden sanos de esa dolencia de una manera simbólica extiende tu mano para tocar el borde del manto de una manera simbólica extiende tu mano para tocar el borde del manto del Señor y di junto con aquella mujer si tan solo tocare el borde de su manto quedaré sano quedaré libre de este azote Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús trae libertad libertad de todo azote en el nombre de Jesús de toda enfermedad en el nombre de Jesús que ha querido atrapar el espíritu de muerte sale de ti en el nombre de Jesús el espíritu de muerte sale de ti ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús derrámate Señor haz tu obra sana toda dolencia de destrucción Señor aquellas personas que pensaban que su vida había llegado al final anulo ese pensamiento y te digo alarga su vida oh si Señor da el vigor que diste en el pasado puesto que eres un Dios eterno de ayer de hoy y por la eternidad de siempre yo vengo bendiciendo a estas personas junto con mi esposa junto con los pastores en el nombre de Jesús tomamos por la fe la autoridad y Anam a Dios que tuviera misericordia le gritaba Jesús hijo de David ten misericordia de mi y Jesús lo oyó y lo sanó así ese Jesús está aquí ahora sanando enfermedades de los ojos recibelo 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 aquí sanando toda dolencia sube espíritu de muerte de tristeza de soledad que ha caído en su pueblo ahora ahora lo reprendemos en el nombre poderoso de Cristo sale todo espíritu inmundo que ha venido a atormentar al pueblo de Dios porque este pueblo es santo es comprado por la sangre bendita que Jesucristo vendió la cruz al calvario por amor a ustedes hermanos tengan fe Dios Dios los ama es pueblo bendito de Dios es el pueblo bendito que Dios escogió desde la cruz del calvario llevó todos sus dolores sus heridas sus llagas los llevó calladamente como cordero mudo para que ustedes fueran sanos sean libres en el nombre de Jesús se va toda enfermedad toda enfermedad toda azote del diablo sale y deja libre aquellos que tienen cautivos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús su espíritu de tristeza en el nombre de Jesús su espíritu de soledad en el nombre de Jesús todo pecado en Cristo tienes perdón de pecado en Cristo tienes perdón de pecado Jehová Rafa Jehová Rafa está aquí sanando a su pueblo Jehová Rafa Jehová Rafa Jehová Rafa sana a tu pueblo sana a tu pueblo Señor como lo hiciste conmigo Jehová bendito como lo hiciste conmigo te suplico Señor que sanes a este pueblo bendito Señor que de madrugada te gusta Padre que de madrugada vienes para adorarte Señor que de madrugada vienes para oír tu palabra Señor oh ten misericordia Padre por favor Señor Espíritu Santo bendito oh Señor dales paz Señor que puedan reposar en ti que puedan tirar sus cargas a tus pies Señor que puedan tirar sus cargas a tus pies Padre Santo bendito porque no les corresponde a ellos andar cargados y cansados porque tú ya llevaste todo eso en la cruz del Calvario oh Jehová bendito Jehová de los ejércitos oh Señor como aquel ciego te gritaba clamaba Jesús dijo de la vida en misericordia de mí así te clama este pueblo Señor así te clama este pueblo Señor en misericordia en misericordia de ellos Padre en misericordia Señor como aquella mujer te tiró a tus pies Señor para pedirte misericordia para pedirte sanidad así este pueblo está aquí Señor tirado a tus pies Señor pidiéndote misericordia alzando sus manos Señor en la cruz en el nombre de Jesús haz libre Señor en el nombre de Jesús Señor haz libre a tu pueblo haz libre a tu pueblo Señor haz libre a tu pueblo Señor en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de remember en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús reprendemos todo el espíritu de enfermedad reprendemos todo el espíritu de enfermedad en el nombre de Señor en el nombre gracias Padre gracias Señor entregamos a este pueblo bendito tus manos Señor para ser libre declaramos tu mano Espíritu Santo ven Señor ven Espíritu Santo y cae sobre tu pueblo Señor como aquel día en el aposento alto Señor Espíritu Santo cae sobre este pueblo en el Espíritu Santo como aquel día en el aposento alto Señor que llamas de fuego caigan sobre ellos Padre que les des nuevas lenguas Señor que los vestiges con el fuego de tu Espíritu en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Señor bendito te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias Señor te damos gracias Padre te damos gracias Jehová Rafa te damos gracias Jehová Rafa te damos gracias Señor Jesús bendito te damos gracias Espíritu Santo bendito de Dios gracias Señor gracias Señor gracias Señor bendito de Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios oh bendito Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios la fe viene por el oír cuando oímos un testimonio como que el que nos acaba de contar nuestra madre espiritual eso produce fe en nuestro corazón así que si tú has creído que lo mismo que el Señor hizo en nuestra madre espiritual recibe ese milagro recibe esa sanidad y regresa a tu casa con esperanza con gozo creyendo que el Señor hoy ha obrado y seguirá obrando en tu vida porque ese es el Dios a quien buscamos amamos y servimos quien sigue haciendo milagros maravillosos en nuestra vida denle fuerte ese aplauso al Señor con todo su corazón creyendo creyendo hemos recibido una gran bendición en este hermoso día gloria a Dios Dios es bueno y seguirá haciendo cosas maravillosas puede por favor ir regresando despacio en orden por favor a sus lugares si Señor mientras regresas mientras regresas mientras regresas a tus lugares tal como lo está pidiendo el Pastor Gilmar no se te olvide esta fecha porque hoy Dios ha marcado un parteaguas en muchas vidas ya lo verás ya lo verás y testificarás de esto también en nombre de Jesús si hermano gloria a Dios bueno vamos a aprovechar esta unción y esta gloria que está en medio de nosotros